Puleba se une con tan contentos para homenajear a Antonio Molina. Antonio Molina de Oces, un artista. Este es el homenaje y lo será durante toda esta semana a un hombre constante, a un hombre luchador, a un hombre meticuloso y a una inmensa fuerza de voluntad. Que decidió un buen día que lo suyo era cantar. Y no paró, créanme, no paró hasta conseguirlo. No lo tuvo fácil, en su casa no había ni un duro. Con diez años se sube a un burro lleno de cántaros de leche y recorre las calles de Málaga en su primer oficio. Así como repartidor de leche durante cuatro años. Luego cambiaría la leche por el pan, por la barra de un bar, por aprendiz de tapicero, hasta que llegó a lo que quería, que era cantar. En aquellos años, los 40, a este chiquillo le gustaba pegarse a la radio para aprenderse de memoria lo que cantaban Manolo Caracol, Pepe Marchena, Lola Flores, Juanito Valderrama, Juanita Reina, la inimitable Concha Piquer. Y luego a intentar él dedicarse a lo mismo, a cantar. Su primera oportunidad le llegó cuando él tenía solo 14 años. No dudó un momento en coger los bártulos, en marcharse a Madrid y en participar en un programa de radio que se llamaba entonces Cupones York. Luego ya vendría lo del Gran Teatro de Córdoba, vendría lo del Calderón de Madrid y la popularidad, los aplausos, el triunfo, Antonio Molina y sus canciones. ¡Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la vizuela! ¡Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión! ¡Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro! ¡Ay! ¡Ay! Con esta voz, con sus trinos que se hicieron famosos, enamoró a varias generaciones. Canciones como Soy Minero, Yo Quiero Ser Mataor, Adiós a España, Una Paloma Blanca, Campanera. Con su sanresa apareció en películas como La Hija de Juan Simón, Puente de Coplas, El Cristo de los Faroles. Hoy, a sus 61 años, este hombre alegre y campechano que dice saberse más de 200 chistes de memoria, que tiene grabadas más de 1.600 canciones, que hizo 14 películas, es abuelo de 11 nietos, padre de 8 hijos y sigue siendo el artista de siempre. La misma constancia, la misma fuerza de voluntad que le llevan a querer cantar cada día, a pesar de tener un problema de pulmón y que está un poco fastidiado. Como él dice, y lo leo textualmente, por primera vez le he visto los cuernos al toro, y aunque me cuido, este toro tiene mucha casta. Me voy a ir, dice, ha dicho Antonio Molina, sin ponerle las banderillas. Antonio Molina, tienes cuerda para rato, lo sé, y este toro no va a dar contigo, y estoy segura. Este homenaje de tan contentos quiere ser una muestra de cariño. Yo creo que la mejor forma de empezar un homenaje es a través de los amigos, porque alguien dijo que un amigo jamás lo deja a uno en la estacada, y que un amigo es alguien que está permanentemente al lado de uno, aunque sepa cuáles son los lados menos afortunados de su vida. Aquí tengo yo unos cuantos amigos de Antonio Molina, que han querido hoy estar con nosotros. La amistad es el buen vino de la vida, dijo también algo. Así que imagino que Rafael Elgaditano, que Antonio López Hernández, que Antonio Martín y que Julián Pérez están dispuestos a contarnos cosas preciosas, estoy segura, de Antonio Molina. Rafael Elgaditano, muy buenas, gracias por estar aquí. Rafael conoció a Antonio Molina hace ya muchísimos años, en 1964, y curiosamente él era matador de toros y rejoneador. ¿Y qué pasó aquel día? Vamos a empezar, Rafael, por la historia. Bueno, no pasó nada. Lo que pasó es que yo era un chaval, y yo tenía muchas ganas de conocer a Antonio Molina. Yo era un loco de él. Y yo estaba en el sorteo y llegó él, porque actuaba en la feria del pueblo aquí, y llegó y dice, los toros tuyos los voy a coger yo. Y yo, bueno, pues córalos usted. Yo era novillero entonces. Y cogió el sorteo y tuve suerte, le brindé un toro a él, un novillo, y le corté dos orejas. Y desde entonces somos como hermanos. Eso quiere decir, Rafael, que Antonio es un hombre decidido. Y que en un momento determinado dijo, tengo que escoger los toros, los escojo yo. Venga, este toro, este otro y este otro. Lo impuso él, sí. Pero yo sé que hay historias preciosas. Por ejemplo, un vuelo desde México a Venezuela, ni más ni menos, para ver a Antonio Molina. Yo fui desde México a Venezuela a verlo a él, y tuve la mala suerte que me bajé a hacer una escala en Panamá, me fui a comprar unas cosas por el aeropuerto, me entretuve mucho y perdí el avión. O sea, que no llegó a Venezuela, que se quedó Antonio Molina compuesto y sin amigo, ¿no? Sí, no, me fui al otro día porque estuve una semana actuando allí. Me fui al otro día por la mañana, en otro vuelo. Y eso de jugar a los chinos, porque yo sé que a Antonio Molina le encanta jugar a los chinos. No hay quien le gane a los chinos. ¿No hay quien le gane? No hay quien le gane. Yo me acuerdo que estábamos una noche en Barcelona, pues yo estaba con Antonio en muchos sitios, en el extranjero y en España toda. Entonces estábamos una noche en Barcelona. Ahí te tenemos de rejoneador, mira. Estábamos una noche en Barcelona y echábamos una cena para 10 personas. Y yo le dije, Antonio, esto vale caro, estábamos en un restaurante carísimo. Dice, tú no te preocupes. Entonces él se salió y quedaba ya uno y yo nada más. Dice, voy a jugar yo por mi amigo. Y ganó y se quedó el otro y perdió el otro. Quiere decirse, y Antonio hacía así con la cabeza, Antonio López, que es otro amigo de Antonio Molina, que no hay quien le gane a los chinos, está claro. Antonio López, conoció a Antonio Molina hace 30 años, ni más ni menos. Sí, aproximadamente. ¿Cómo llegaron a conocerse? Bueno, pues fue sencillamente, quiero recordar que fue en el Teatro Calderón. Allí nos presentamos, ya nos hicimos de tanta amistad, que bueno, ya nos consideramos como hermanos. Yo le considero como... y él me llama mi hermano. Por lo tanto, le quiero entrañablemente. Y tengo muchas cosas que contar. Bueno, pues cuente, cuente, que para eso estamos aquí. El hablar de Antonio Molina sería interminable. Porque quiero recordar que una tarde fue con su señora a mi casa y otro matrimonio, otros amigos, y fueron a las 6 de la tarde a saludarnos y a tomar un café. Total, que mientras mi esposa se metió en la cocina a preparar la cena, y cuando nos quisimos recordar era a las 4 y media de la mañana cuando nos levantamos de la mesa. Pues eso que solo iba a tomar café. Iba para un ratito nada más. ¿Quiere decir que es un gran parlanchín, que es un hombre que no para o no? Es muy entrañable, es muy familiar, le gusta el hogar, en fin, todo lo que sea amistad buena y sana, él está encantado. Yo les quiero contar otra cosa. Saben ustedes que Antonio Molina vive en Ibiza, tiene allí una casa, bueno, ahora está en Madrid, y en un momento de su vida Antonio decidió ir a hacerle una visita. Él y su mujer se fueron a un hotel y apareció Antonio Molina en pijama, como lo oyen, y ahora que siga la historia Antonio porque creo que merece la pena. Apareció Antonio Molina en pijama. Sí, bueno, nos vimos un poquito apurados para encontrar habitación, encontrar hotel en Escaná, cerca de Santa Olaria del Río, y bueno, una vez que ya conseguimos la habitación, que nos instalamos, pues decidimos de coger un taxi e ir a visitar a Antonio y a su familia, a su casa. Cuando se llevaron la sorpresa de que nos vieron allí, ¿dónde estáis? Pues mira, estamos en un hotel, ¿cómo? En un hotel, de ninguna manera. Cogió el coche, cogimos el coche de él, nos presentamos en el hotel al recoger el equipaje y cuando le dije, digo, pero Antonio, que vienes en pijama, en el hotel. Y dice, bueno, ¿y qué pasa? Aquí no me conoce nadie. Le conoce todo el mundo a Antonio Molina. Yo supongo que estas cosas sirven para conocer un poco cómo es el carácter y cómo es la personalidad de Antonio Molina. Hay otra historia preciosa que a mí me ha contado Antonio. Su mujer estaba enferma en un hospital y en un momento determinado, Antonio le dijo algo al otro Antonio, Antonio Molina, y obtuvo la respuesta que deseaba, porque qué historia más bonita, Antonio. Eso es entrañable. Eso, Antonio, es que, claro, el corazón de Antonio es fantástico. Todo lo que se diga es poco. Fue a visitar a mi esposa que la intervinieron quirúrgicamente y dos habitaciones cautivas a la de mi esposa. Había una señora bastante enferma, Ascensión, que estaba desahuciada por los médicos, pero estaba en su pleno conocimiento. Una gran fan de Antonio Molina. Se me ponen los pelos de punta al contar esto. Y le dije, digo, Antonio, tienes aquí una gran fan que quiere verte. Si no te importa, dice, Antonio, lo que tú quieras y lo que tú me digas. Entramos a la habitación de esta señora, en cuanto le vio, se levantó de la silla, le abrazó, se puso a llorar y dijo, Antonio, me has dado la felicidad. Un rato feliz, me has dado la vida. A los dos días esta pobre señora murió. Eso también nos sirve para saber cómo es Antonio Molina. Antonio nunca se ha negado a nada. Antonio Martín es más joven, conoce a Antonio Molina desde hace ocho años, pero es una faceta que a mí también me interesa que conozcan ustedes, porque sabemos que es un hombre muy divertido, que es un hombre que cuenta muchos chistes, que siempre tiene la sonrisa en la boca, lo que no sabemos es si será buen deportista. Y lo digo porque Antonio Martín es profesor de golf, profesor de sus hijos, de Noel y de José. Y sé que alguna vez Antonio Molina le ha dado al palo. Intentó por lo menos, pero no pudo. ¿No pudo? No, no, pues le dio una patada a la bola al final, porque ya cansado de intentar, intentar, intentar. Pero hay otra anécdota más buena de él, porque fue a la comunión de mi hijo, y entonces en la comida llegó una persona y le dijo, Antonio, dice, ¿no te acuerdas hace cuarenta años cuando montábamos tú y yo en el tranvía? Y Antonio se le quedó mirando, cómo se queda así, y dice, sí, 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 si me hubiese recibido cuarenta millones de betas seguro que me acordaba de ti. Así me contestó. Lo que está claro es que, ¿cuánto tiempo estuvo Antonio Molina con el palo intentando sacar la bola de...? Un cuarto de hora, pero ya no... Dijo que ya no. No, pero bueno, no será porque no sea un hombre... No, no, porque claro, es difícil, ¿no? Y él lo intentó y dice, esa bola la doy yo, y no pudo. Yo sé, yo sé, Antonio, que ha sido el padrino de su boda, que lo considera como el noveno hijo. Eso sí, siempre me dice que soy su noveno hijo. ¿Y le da muchos consejos a los hijos? ¿El Antonio a los hijos? Pues yo siempre es que le he visto con ellos también, porque los quiere muchísimo, y sobre todo a la que quiere mucho es su mujer, pues encantadora Ángela. Ángela, Ángela la adora. Lo sé, él siempre dice que... Es maravillosa también. Es maravillosa. Él siempre dijo que no se lo pensó dos veces, que Ángela se tropezó en su camino, y que dijo, venga, nos casamos y a tener hijos. Eso es lo que dice él. Luego ya sabemos que tuvo muchos. Ya también conocemos que deportista... Si nos está viendo Antonio, deportista... No, el deporte de la cama se la da muy bien. Eso es lo mejor. Julián Pérez es empleado de banca, tiene 45 años y conoce desde hace 30 a Antonio Molina. ¿Cómo fueron aquellos 15 años en los que usted se encontró con Antonio Molina? ¿Era un chavalín? Sí, tenía yo 15 años, y entonces fui a repartir unas cartas de las que me mandaban en el banco, por Guma del Bueno, que es donde él vivía. Y enfrente tenía una cafetería. Y entonces, pues en aquella época era normal, ser fan de Antonio Molina. Y entonces, pues yo, pues como uno más, pues me fui a pedir un autógrafo, y bueno, pues fue tal la aceptación la que tuve con él y él conmigo, que nada, hasta ahora, no pasan unos días o 15 días que no nos veamos o nos llamemos por teléfono. Ya sabemos, porque le ha dicho, que el deporte favorito de Antonio Molina es la cama, y curiosamente coincide, ahí lo estábamos viendo en una foto, coincide que un buen día fue a cenar a casa de Julián. Julián, ¿y qué pasó Julián? Bueno, pues fue a casa y estaba tan a gusto que dice, después de cenar, dice, voy a echar una cabezadita en el sofá. Digo, bueno, pues quédate, yo pensando que iba a ser media hora, pues bueno, fue toda la noche. Y hasta que a las 5 de la mañana me llamó Angelita, que es un pedazo de pan, porque si no otra es un tema de divorcio, claro. Estaba hasta las 5 de la mañana y dije, pues ha sido mi culpa por no avisarte, y él seguía durmiendo, me da tanta pena despertarle, que él seguía durmiendo y le dejé hasta las 9 de la mañana, que ya nos fuimos yo para el trabajo, y él le dejé en el sofá. O sea que la cabezadita se convirtió en toda la noche roncando. Roncando, roncando, no molina. Feliz totalmente estuvo. Es feliz. Lo que yo no sé es cuál será la relación con sus amigos, si cuando está de charleta, como suele decir, pues canta, no canta, cuenta chistes como dice, no los cuenta. Sí, cuenta muchos. ¿Cuenta muchos? ¿Se sabe esos 200 chistes que él dice? Quizás más. O quizás más. Alguien me decía que vio a Antonio Molina reírse durante muchísimo tiempo con alguna ocurrencia y no me acuerdo cuál de los cuatro me lo ha contado y qué era. Sí, cuando no daba la bola. Ah, cuando no daba la bola se echó a reír y no había que lo parase. No, no había que lo parase. Se estuvo riendo, luego José nos trajo hasta su casa y seguía riéndose en el coche. Pues ya nos hemos enterado un poco a través de sus amigos, que ya digo que dicen que los amigos son el buen vino de la vida, como es Antonio Molina. Un hombre campechano, un hombre risueño, un hombre amigo de sus amigos, un hombre poco deportista, un hombre al que lo que más le gusta es dormir y un hombre que disfruta con la charla y con la compañía. Ya les he dicho que durante toda esta semana vamos a hacer nuestro homenaje modesto, pequeñito, de tan contentos a Antonio Molina. Y yo creo que la mejor forma de hacerle un homenaje a un hombre que ya les he dicho ha grabado más de 1.600 canciones es cantando esas canciones de Antonio Molina y lo vamos a hacer durante toda esta semana. Bueno, lo va a hacer un hombre, no yo, un hombre que dicen que es el segundo Antonio Molina, que se llama Juan Ramón Fuentes y que supongo que estará nervioso. Así que vamos a darle un aplauso enorme. ¡Gracias! 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 Años que era repartidor de leche que luego fue panero que después se puso detrás de la barra de un bar que al final era tapicero. Supimos muchas más cosas. Hoy vamos a seguir sabiendo esas cosas, pero vamos a tocar otra faceta, la de Antonio Molina como cantante. Sus amigos ayer nos contaron que era un hombre risueño, bonachón, que lo que más le gustaba en el mundo era echarse una buena siesta. Y hoy sabremos lo que es Antonio Molina a través de sus canciones. Él, que quería haber sido torero como Antonio Ordóñez, es un hombre que en lo suyo, en su cante, dice que ha creado estilo. Y es cierto, dice, cree que vocaliza bien, que lo canta bien, que se transforma, que en un escenario ya no es él, que es distinto, que no tiene nada que ver. El Antonio Molina que está sobre las tablas del que termina y está fuera. Antonio Molina, cantante, hoy en nuestro homenaje particular. Sé, Antonio Molina, que ayer lloraste cuando estabas en casa, sentado en el sofá, al lado de Angelita. Sé que te llevó al alma lo que dijeron tus amigos. Sé que te viste reflejado en lo que contaron. Y sé que cuando yo dije eso de que los toros de ese cuerno que dices tú que había llegado, mejor dicho, los cuernos de ese toro que había llegado a tu vida y que no sabías si ibas a poder lidiar, yo te dije que sí podrías y que tienes mucha vida por delante, aunque tus pulmones te fallen, pero estoy convencida de que tienes cuerda para rato. Sé también, Antonio, pues porque me he tratado de informar de que en esto del cante, eso que dices tú que lo haces muy bien, sé que tú tienes unos preferidos, sé que tus preferidos, y te hablo a ti porque sé que estás ahí, son Manolo Caracol, también Marchena y Pepe Pinto y Juanito Valderrama. Bueno, pues hoy tengo aquí a tus compositores, a esa gente que te ha hecho tus canciones, esas más de 1.600 canciones que tienes grabadas y sé que te van a volver a tocar el corazón. Lo siento, Antonio, pero cuando uno recibe un homenaje tiene que estar dispuesto a todas esas cosas, pero seguro que tus lágrimas serán de felicidad porque ya sabes que aquí estamos, lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo estamos aquí? ¡Canto Viento! Muy bien. Maestro Freire, gracias por estar aquí. Juan Bazán Boceta, gracias por estar aquí. Julián, Julián. Y Emi Bonilla, gracias por estar aquí. Bueno, ellos nos van a contar cosas. Yo lo primero que les quiero contar es que el maestro Freire le ha compuesto ni más ni menos que 30 temas, creo Antonio Molina. 70, 70. Quizás muchos más. Lo que pasa es, no lo llevamos por cuenta. ¿No lo llevan por cuenta? No, no, que va. Se graba, se olvida uno, pero sí, hemos trabajado largos años, como 25 años o 30 años. ¡Qué bárbaro! Usted dice que ha quemado 30 años de su vida. No, no los he quemado. Realmente estoy satisfecho de haberme quemado. No, mi vida entera me hubiera quemado con él porque es un gran amigo. Fue amigo, hermano, cantante, yo qué sé. Antonio Molina y yo somos una dinastía. Lo que sí está claro, maestro Freire, yo lo sé, es que Antonio Molina es un hombre olvidadizo, que de repente, no sé si será por todos esos temas que tiene en la cabeza, pero, Antonio, que te olvidas de las letras. Te has olvidado toda la vida de las letras, Antonio. Eso me han contado, ¿no? Que empezaba a cantar... Sí, se las olvida, sí. Tiene mucha facilidad, él tenía, vamos, y tiene facilidad para ensayar, coger el número y grabarlo. Una vez que terminaba de grabar, se olvidaba de las letras. Curiosamente, cuando grabamos esa célebre canción La Estudiantina de Madrid, se hizo popular y él no se dio por enterado de que aquello se estaba haciendo popular a marchas forzadas. Y llegamos a Barcelona... ¿Me escuchas? Claro. No sé si se me escucha bien. Se escucha perfectamente. Yo te voy a explicar el secreto. Yo es que según vas hablando, tú voy haciendo señales para pedir lo que quiero que venga después. Pero tú por eso... No, tú tranquilo, tú sigues. No, yo creía que no se estaba... Si me vas a hacer así, quiere decir que quiero que pongan el disco. Pero no pasa nada. Ah, caramba. No pasa nada. Bueno, te voy a contar, esto es curioso. Estábamos en Barcelona, debutamos en el Teatro Apolo y él empezó a cantar Adiós a España. Con una orquesta, claro, entonces había orquestas. Y el público empezó a pedirle la estudiantina de Madrid. Pero el público, el teatro abarrotado de gente, pidiéndole la estudiantina y él que me dice, Freire, ¿qué pasa? ¿Qué pide? Digo, la estudiantina dice, ¿eso qué es? Lo que acabas de grabar, Antonio, lo que acabas de grabar. Como no te la sabes, nosotros vamos a cantar hasta que tú te aprendas la canción. Bueno, eso es Penita de Amores. Otro de los temas muy popular de Penita de Amores también es mío. ¿Quiere decir esto, maestro Freire, que triunfaban las letras de las canciones de Antonio Molina antes de que Antonio Molina se las acabase de aprender? Sí, sí, sí. Era como un bombardeo. Queda bien entendido. Es la personalidad de ese gran genio de la canción. No cabe duda de que él se las aprendía y las exponía en el disco. Y ya, claro, de ahí salía. El público lo escuchaba. Lo que pasa es que él se las olvidaba. Es que Antonio Molina no puede cantar todo el repertorio que tiene. Es imposible. Lo que sí creo es que es un hombre que no se derrumba jamás. Nunca. En la vida. Que jamás dice, bueno, ¿de qué está pasando? Estoy triste. No, no, no. Sale adelante siempre. Siempre. Y siempre era un hombre tan luchador en el teatro que se enfrentaba con el problema de los festivales mundiales del fútbol. Él era igual que jugar a España contra el Brasil y tal. Él decía, hay que dar la función y la dábamos. Y, de hecho, se llenaba el teatro tarde y noche. Es un elemento... Antonio Molina es un elemento fuera de serie. Pero, ¿cómo se le hacen canciones a Antonio Molina? ¿Cómo se las hizo usted? ¿En qué pensaba? ¿Cómo era él? ¿Cómo era su voz? Bueno, yo fui un gran entusiasta de Antonio Molina. Lo sigo siendo, como es lógico. Esa voz era muy personal. Y a mí me encantaba escribirle a Antonio Molina porque ese fiato que él tenía, el flamenco que él tenía, era tan personal que a los autores, a los compositores, nos inspiraba toda esa voz de Antonio Molina. Nos inspiraba. Y escribíamos para él con una gran satisfacción. ¡Qué maravilla! Tantas canciones durante tantos años, nada menos que treinta, dedicadas a ti, Antonio. Que te estoy hablando a ti porque sé que estás ahí. Maestro Bazán, yo sé que tiene usted una historia tan preciosa. Ya sabemos, ayer, que Antonio es un hombre que adora, que adora a su mujer, que la adora, que dice que se enamoró al primer vistazo y que después de tantos y tantos años, ¡qué hermoso! Después de tantos años con ella, la sigue queriendo más que a nada en el mundo. Y sé que hay una historia de una canción que Antonio quería dedicar a su mujer y que lo hicieron a escondidas, poco menos para que ella no se enterase, para que Angelita no lo supiera. Sí, sí. Bueno, no se hizo a escondidas. Se hizo, normalmente, como hacemos las canciones, lo que sí se hizo fue montarla a escondidas en su casa para que ella no se enterara, como la casa era muy larga. Ella estaba siempre en la cocina porque ha sido una madraza y lo es. Y una esposa, como no tiene igual, con perdón a las señoras presentes. Entonces, ella no lo sabía. Y el día que ya Antonio tenía la canción preparada, dice, vamos a llamar a Angelita. Fue a la cocina, trajo a Angelita y todos los niños. Y entonces, se sentaron todos, tal que estamos nosotros aquí, sentados. Con los más pequeños en el suelo, en la alfombra y eso. Y nosotros, frente en el piano, Antonio cantó la canción. Y cuando terminó, Angelita se puso de pie, se abrazó a él, se besaron en la boca como dos novios, se comían a besos, los niños todos abrazados al grupo. Era un grupo de siete, ocho personas, todos abrazados, todos llorando. Bueno, fue conmovedor. Es una escena inexplicable. Yo creo que es la escena más bonita de amor que yo he visto en mi vida. que hay en España. En los hombres españoles... Sé también, maestro Bazán, eso que hablaba de que era un hombre olvidadizo, que lo fue de verdad, pero que no se derrumbaba, que él se lo inventaba. Y sé algo de un foso, que él cayó, el público siguió. ¿Cómo es esa historia? Porque es maravillosa. Es parecida a la que ha contado aquí el compañero Freire. Él me grabó una canción, no en el primer disco, en el segundo, me parece que está así. Yo tengo 62 canciones grabadas con él. ¡Qué barbaridad! Todos esos LP que están por ahí están llenos de canciones mías. Entonces, la última que estrenó en su vida fue Ben Jalí, una de las mías. Entonces fuimos a Guadalajara y dice, allí la voy a estrenar. Ahí la tenemos. Esto, esto. Ben Jalí tiene la esencia de los órdenes reales y un amor en su presencia te bailaba en tu lugar. Y un amor en su presencia te bailaba en tu lugar. Sé que te estás emocionando, Antonio, lo sé porque me estoy emocionando yo, pero ¿sabes lo que te digo? Que te aguantes. Emi Bonilla es un hombre que ha trabajado por ahí por los teatros de España, ¿no? Bueno, teatro y circo y todo. Yo con Antonio lo he hecho todo. Con Antonio Molina. Me dicen que tenía mucho genio. Bueno, Antonio Molina tenía genio, pero siempre en su trabajo. Porque yo no he visto a este hombre nunca terminar una canción completa. Cuando hacía esa farseta tan grande para terminar la canción y se abría de brazo, el público se le echaba encima. Y entonces él entraba muy encorjado, muy rabioso, tiraba la chaqueta tiraba lo que llevaba en la mano y decía, ya no canto más. Y yo le decía, Antonio, ojalá me diera a mí el público esa pasión que te dan a ti. Eso es decir que le arranca al público antes de que termine la actuación. No, pero a mí me gusta que me dejen cantar con mi voz y terminar con ella porque como hay mucha clac, se creen que a lo mejor yo no puedo y la gente se me echan encima y es que me quieren tapar. Digo, tú tranquilo, que lo que tú haces ni hoy ni mañana nacerá otro Antonio Molina. Lo de clac que dices eso de clac, 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 clac. Entonces, que Antonio no resiste que alguien aplauda cuando él está cantando Antonio, qué genio, qué casta. Jamás, jamás. Porque lo que quiere es que se le escuche. Y hace además grandes esfuerzos y dicen que en el fondo, lo has dicho tú también, Antonio, esta enfermedad de los pulmones puede ser debido a tanto esfuerzo que ha hecho en su vida. Sí, puede ser, porque hay que darse cuenta que lo que él ha hecho todo a base de esfuerzo, bueno, pero no esfuerzo, sino su voz natural, por supuesto, pero es que ese hombre ha cantado siempre con sus pulmones al máximo. Y la prueba está que yo estuve en su casa no hace dos semanas y yo lo veo de vos divinamente y además da un grito allí estupendamente porque él sigue muy bien. Hombre, él tiene que estar con una botella de oxígeno, pero sé que cuando se oxigena quiere cantar. Sí, sí, sí. Hasta no quiere cantar permanentemente. Lo que sí sé también, mi bonilla, es que tuvo la inmensa suerte de estar en la última actuación de Antonio Molina. Sí. ¿En agosto? Justo en el año 1988 hicimos una turné por la parte de Murcia, bueno, Alicante, me refiero a toda aquella parte de allí y como Antonio siempre ha viajado conmigo, pues al programa ya lo tengo, le he traído y entonces hicimos un espectáculo muy bonito y yo me acuerdo que muchas veces se ponía a cantar los fandangos y yo me ponía en tres bastidores y le decía, le hacía un gesto, entonces él terminaba el fandango y se venía para mí y decía, ¿qué ha pasado a mí? Y me digo, ¿que has cantado el fandango el mismo que has hecho antes? Porque es lo que dice el maestro Freire, que tiene un poquito de memoria y él decía, bueno, señores, canta el fandango otra vez, bueno, para eso lo aprendéis mejor y el público se lo comía. O sea, que tenía unos detalles, Antonio, algo maravilloso. O sea, que... Qué maravilla, pues ya, Antonio, hemos conocido un poco más de tu faceta como cantante y ya sabemos que eres olvidadizo, que se te van las letras, que no te hundes, que eres capaz de improvisar y que si no improvisas eres capaz de decirle a la gente, sigan por mí porque no me sé la estudiantina. Eso pasó en la estudiantina del maestro Freire que está aquí con nosotros y eso es lo que vamos a escuchar. Pero con la letra de Peapá, tal como era, sin que a nuestro amigo Fuentes, José Ramón Fuentes, que es quien nos canta, se le olvide la letra y para que te la aprendas si es que se te ha olvidado, Antonio Molina, la estudiantina. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó la estudiantina, la estudiantina llegó, una mujer la ilumina con su mirada desde un balcón, Alegre los estudiantes, pasan el tiempo feliz Van deshojando su gante por los rincones de mi matriz Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante Sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto yo Mujer madrileña El tuno siempre delante, estudia sin descansar Y el cuarto que es más tunante, busca la forma de no estudiar El quinto estudia los atros y dice el sinvergonzón Que para ver las estrellas, Sofía Loren es la mejor Sal a tu balcón que quiero mirar tu bello semblante Sal a tu balcón para ver pasar a los estudiantes Sal a tu balcón que mi corazón con el tuyo sueña Sal a tu balcón, sal a tu balcón que te canto yo Sal a tu balcón, sal a tu balcón, sal a tu balcón Pues ya sabemos que en el cante, en esto de las canciones Y de los temas y de las voces Los preferidos tuyos, Antonio Molina Los preferidos de Antonio Molina Eran Manolo Caracol, también Marchena También Pepe Pinto, también Juanito Valderrama Mañana seguimos Antonio con el homenaje Lo que te queda por llorar Puleba les espera mañana en tan contentos En el homenaje a Antonio Molina Sí, sí, bajó Fue en Puerto Llano, en las minas de San Esteban Y fue para rodar una película El hombre que hizo 14 películas No ha podido ver completa ninguna de las que han hecho Sus hijos Ángela, Paula o Miki Y no los ha visto porque como él dice Se le hace un nudo en la garganta y se tiene que salir del cine Él prefiere ir a la puerta, hablar con el portero Reírse juntos y como él también dice Dejar a su familia en paz El hombre que llegó a agotar las existencias de tijeras en La Habana Porque todas las chicas querían un mechón de su pelo negro Este hombre cuando alguien le pregunta ¿Qué te hubiese gustado hacer que no hayas hecho en la vida? Siempre tiene una respuesta Una película con todos mis hijos Antonio Molina, sus películas Los actores con los que trabajó En un par de minutos será En nuestro homenaje particular El homenaje de tan contentos ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! Están contentos para homenajear a Antonio Molina Estuvieron aquí sus amigos Y ya saben que nos contaron cosas de Antonio Molina Que es un hombre generoso Que quiere muchísimo a su mujer y a sus hijos Que es un hombre muy chistoso Que se conoce muchísimo chistes Y que lo suelta siempre Que es un hombre olvidadizo Que de repente se puede olvidar de la letra de una canción Y que se la sabía el público antes que él Y que se dejaba que le pasasen chuletas Y que cuando veía que se había perdido del todo Pues decía Sigan ustedes Que yo no sé Bien Sabemos que es un hombre presumido Que es un hombre al que siempre le ha gustado ir bien vestido Un hombre que tenía su armario lleno de trajes Que su color favorito es el azul marino Y sabemos también Porque dimos ayer un repaso a sus canciones Pues que tiene más de 1600 canciones grabadas Que hay algunas que las tiene en el corazón Como ese soy minero Que a todos nos suena O como a Dios mi España Que creo que llora cada vez que la canta También sé que estás ahí Antonio Sí Y sé que ayer martes volviste a llorar Ya te dije ayer que lo que te queda Pero ya sabes que te mereces este homenaje Que por eso estamos aquí Hoy nos tocan las películas de Antonio Molina Antonio Molina hizo 14 Y siempre hacía lo mismo Cogía su maleta Metía sus bártulos Su cepillo de dientes Que nunca se olvidaba Y ala A rodar de un sitio a otro en nuestra España Vamos a empezar por una de ellas Que es El pescador de Coplas Una película de 1953 En esta película es un joven marinero Con una sola pasión El cante Todas las tardes Cuando las barcas vuelven de la pesca El cantaor llena el aire con sus coplas ¿Qué hace ahí María Bermas? Yo no sé nada, Miguel Yo la dejo en la pensión Esta es la sorpresa que me pedí ¿Verdad? Ah, yo no El rasparrago Cállame bien, hombre Que está mirando la gente Y ahí veíamos a un hombre al lado de Antonio Molina Que está aquí conmigo Y que se llama Manolo Zarzo Muy buenas, Manolo ¿Cómo estamos? Muy bien Estupendo ¿Qué siente uno cuando ve esas imágenes Del año 1953? ¿Cuándo se ve ahí? Hombre, te sientes muy bien Y a la vez muy mal Porque han pasado casi 40 años, ¿no? Pero como hay recuerdos hermosos Pues se siente uno feliz de verlas Y yo cuando pasan estas películas por la televisión Me alegra mucho porque mis hijos las pueden ver, ¿no? Y cuando me ven así tan pachuchitos ya Dicen, no, no, papá Si estás más guapo ahora No mentirme Que cuando está uno más guapo tenía 20 años Hombre, pues eso está muy bien Que los hijos le digan a uno Al cabo de los 40 años Que sigue estando Que está mejor incluso Y ahí tenemos fotos Tenemos fotos tuyas, Manolo Pues con Antonio Molina Muchas cosas, imagino Muchos recuerdos de ese pescador de coplas, ¿no? Sí, porque además fue una película deliciosa Bueno, llevábamos muy bien todos De esas cosas que recuerdas para siempre Vicente también trabajaba en la película Y hay una cosa que a mí me pasó muy grave Que es que yo el primer día de rodaje Salimos de Madrid Mira, Vicente, no sé Está refiriéndose todo el rato a Vicente Yo todavía no le había dicho Buenos días al resto Pero también están aquí Vicente Parra Que ha trabajado con Antonio Molina También está aquí Lolita Sevilla Lola Lola Allá es Lola Ya, bueno, hace ya 14 años ya Consuelo, hija Dedícate a otra cosa Porque si después de 14 años No sabes que ya no es Lolita Ay, eso le pasa a cualquiera Gracias por estar aquí De verdad que sí Y también tenemos a Rafael A Rafael Farina Que nos viene también a hablar De su amigo Del común amigo Antonio Molina Todo el mundo ha dicho Uf, Rafael Ya llegaré a ti No sé ese u que significa Pero me lo puedo imaginar Pero yo creo Me cuentan, Manolo Que en esta película El pescador de Cobla Reías muchísimo Ya he dicho yo Eso de los chistes De Antonio Molina Que es un hombre muy chistoso Siempre está contando chistes No, y aparte Él y Tony eran No nos dejaban meter Baza a ninguno de nosotros Porque eran horas continuas O sea, había días Que nos poníamos a cenar En la desembocadura Del Guadalquivir En Chaluca de Bargamera Y nos daba la hora De amanecer Y seguíamos chisteándonos Y a rodar O sea, que esas películas Por eso era bonito Porque nos pasaba muy bien Era como una familia Dicen que Antonio Molina Nunca pierde los nervios No, no Jamás Creo que jamás Siempre está al pie del cañón Donde haya que estar Y sin perder esa sonrisa Y ese optimismo Es que no, tío Muy simpático Y luego ahí vamos Las grandes personas Son siempre Si es esa que se muere Déjame que te cuente Un segundo Hombre El primer día Que llegamos a rodar Nos vamos a bañar todos A la playa Y yo me ahogué Sí, sí, me ahogué No, no Me ahogué Atención, señores Porque estamos descubriendo El milagro El sinagro Es que se ahogó Pero está presente Me ahogué 40 años después Y además en un sitio Que no me tapaba el agua Pero se cortó la digestión Del agua No sé qué tal Y de pronto un pescado Que un actor allí Que desaparece Y entre el ayudante De dirección Tal Madruga Que era un mal Así Vicente también se echó al agua Y tal Me sacaron Me la sacaron muerto Pero muerto Sí, sí Muerto de miedo Supongo No, no, muerto Que no es muerto ¿Verdad Vicente? Muerto En unos segundos Esa congestión Que me dio Y no tragué agua Pero fue una congestión Y me sacaron muerto O sea, yo he vuelto a nacer En aquella época O sea, tengo Por 20 años En vez del pescador de coplas Podría ser El náufrago de coplas Más o menos Y fue el primer día de robaje Además Es como empezábamos la película Qué barbaridad Vamos a seguir Con el pescador de coplas Venga, otro trocito ¿Por qué no? Tengo una copla morena Esa de brisa De brisa Si soy Cruzando La mar serena Con ella Te digo adiós Avión Con mi España preciosa La tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa Como una rosa de abril Voy a morir Qué guapo Qué guapo Vicente Parra Qué guapo Eso decían Eso decían en aquella época Que estaba muy guapo Qué pelo más negro Vicente Parra Sí, has visto que cambio No, vamos a ver si nos entendemos Yo no estoy diciendo Que esté feo Vicente Parra Porque no lo ha sido en su vida Y no lo va a ser jamás Además a mí me encantan Los hombres con el pelo blanco Me encantan las canas Me encantan las canas Y a mí también Pues hace muy bien Lola Hace muy bien, hija Lola Es una fiera Vicente Vicente, yo sé que también Estuviste tú en el pescador De compras Uy, de compras De coplas Eras el hijo de un millonario Sí Yo ya sabes que he hecho siempre Personajes de hombre rico Y de rey Y de cosas de esas O sea que entonces Cuando estaba empezando Ya dijeron El chico más rico del pueblo Pues este chico que empieza ahora Que tiene pinta de rico Y así empecé mi carrera Que ha sido ascendente Afortunadamente Pero tú no te ahogaste En Sanlúcar de Barrameda No, no, no Ayudé a salvar a Manolito Y nos pegamos un susto Roso todos Porque creíamos que se había muerto Y después de eso ¿Tenía ganas Antonio Molina De seguir contando chistes O lo dejaste y se ha pagado? Antonio es que es un hombre Muy vivo Entonces y en aquella época Que éramos tan joventitos todos Lo que queríamos Era reírnos todo el día Y el trabajo Que ahí está la película Que está tan fresca Y tan moderna Y tan bien Pues se nota De que estábamos todos tan vivos Y con tantas ganas De triunfar Y de gustar Y de todo eso Que la película Es una belleza ¿Qué tal era Antonio Molina Como actor? A mí me sorprendía Porque vivíamos en una pensión Allí en San Luca Porque no había hotel Y era la mejor pensión que había Y cuando se levantaba A la cita de la mañana Y empezaba a pegar grititos Para ver cómo tenía la garganta Y yo decía Pero este hombre Si no tiene que cantar ¿Por qué hace esto? ¿Hacer borbolitos Sí, sí, sí Por la mañana Sí, sí A la cita de la mañana Y no despertaba a todo el mundo Y no daban ganas De decir Antonio Levantarse Daban ganas De matarle Pero luego Como es encantador Pues en vez de matarle De lo que me ya sabe Eso es lo que había que hacer Porque esa voz Que tiene tan maravillosa Poderla oír ya a las siete de la mañana Ya era una maravilla Supongo que muchas Rodan una película En aquella época Se rodaban todas las horas Por eso, por eso Desde las siete de la mañana Hasta que desaparecía el sol O sea que rodábamos Pero estábamos encantados De la vida Sí Sí, sí Entonces fíjate Que nos juntábamos Un equipo de gentes Que éramos promesas todos De cada uno En su forma de trabajar Promesas del cine español Y del teatro Y estábamos Como una ilusión Como Como locos El pescador de coplas La malagueña Otra película La malagueña Antonio Molina Y Lolita Sevilla Mira, mira, Malagueña Malagueñita Mira, mira, Barcelona Ay, qué grande señorona Y qué bonita Cuando escucha la sardana Ya no se olvida Y cantando y trabajando Con una banda Apurezando Que así La vida Barcelona Barcelona Que trabajas Y que sueñas Tan sencilla Y tan altiva Tan moderna Y tan antigua Tan severa Y tan risueña Son muy bellos Barcelona Todos tus alrededores Y tu puerto renombrado Y el mantón Policromado De tu rambla De ir a florez Ay, Barcelona Chiquillos A mí ya me está Cus santos Aunque la envidia Un poquillo Al ver que las quieres Tan mejor Qué guapa Lola Sevilla Aunque ahí eras Lolita Sevilla Sí, así, claro Naturalmente, sí Pues pregunto lo mismo ¿Qué se siente cuando una se ve ahí Después de 40 años Al lado de un Antonio Molina Jovenciso? Pues esto fue en el año 53 54 Sí, fue la película Y pues nada Una herida inmensa Porque además La película Lo pasamos Muy divertido Maravillosamente Yo les voy a contar a ustedes Una anécdota Dicen Que Antonio Molina Se tropezó un día Con Lolita Sevilla Y le dijo Chiquilla, qué guapa eres Yo algún día quiero trabajar contigo Se presentó esa oportunidad Dos años más tarde Y Antonio Molina le contestó Hija, me he salido con la mía Aquí está Lolita Sevilla Y trabajó en esta malagueña Con Antonio Molina ¿Cómo era Antonio Molina como galán? Como galán No presumía él como galán Él estaba muy preocupado siempre De los diálogos Y de todas esas cosas Pero los de galán no presumía No No presumía No iba presumiendo por la vida Y sin embargo Las chicas iban detrás de él Pues yo lo he visto Yo he visto así De gente De chicas jóvenes Y detrás de él Siempre Lo que está claro Es que los ojos de Antonio Molina Aunque como él dijo También se le iban detrás De otras mujeres Él está enamoradísimo De siempre Desde que la conoció Y fue un primer impulso De su mujer Angelita Tan enamorado Tan enamorado Que Lolita llevaba unos zapatos Lola Sí Ahora Llevaba unos zapatos Antonio se enamoró De esos zapatos para su mujer Unos zapatos azules Muy altos Muy bonitos Y le gustaron mucho a ella Le gustaron mucho Y dijo Entonces ¿De dónde la ha comprado? Digo Pues mira Aquí en Barcelona En la Rambla Fue a buscarlos Conmigo Y Angelita Y le compró seis pares Seis pares De los mismos Ella diciendo que no Y es que sí Porque si se lo vean uno Los mismos otra vez O sea que eso se le metió en la cabeza Angelita yo supongo Que todavía conservas Algunos de esos seis pares de zapatos Que por obra y gracia De la gracia de Antonio Molina Te encontraste un buen día En casa los seis exactamente iguales Eso sí Te podías quitar unos Y poner los otros Sin necesidad de poner suela seguro Porque te duraron para toda Para toda la vida Vamos a ir A otra A otra película De Antonio De Antonio Molina Café de chinitas Por ejemplo ¡Gracias! 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 Y aquí en el estudio Más de uno ha dicho ¡Ah! Ese es él Le voy a decir Porque hay veces Que hay cosas que suenan mucho Pero uno se despista Llega un momento Y dice Me suena ¿Pero de qué? Es que es Rafael Farina Ya lo asocian ustedes Ya Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Rafael Qué recuerdos ¿No? Sí Muy bonitos ¿Cuánta historia quedaba atrás? Muchas ¿Cuánta amistad? Porque yo sé Que entre Antonio Molina Y Rafael Farina Sigue existiendo esa amistad Mucho Mucho Bastante No tengo ahora mismo palabras Porque estoy emocionada Mis palabras son Si con mi Pequeña frase Que Dios le dé Con la varita mágica Y para que se ponga bueno Rápido Y esté con nosotros Pero de todos modos No hay que estar tristes Porque yo sé que Antonio Molina No está triste No, ya lo sé No lo está No lo está Es un hombre optimista Y lo único que sabe Es que no va a poder volver a cantar Esa es la única pena Esa es la única pena Porque le fallan los pulmones Pero aparte de esa botellita de oxígeno Que tiene que utilizar Rafael De vez en cuando Antonio se encuentra muy bien No, ya lo sé Antonio está muy bien Ya lo sé Y Antonio es feliz Y yo creo que lo será toda la vida Porque tiene ese optimismo Que necesitamos mucho de nosotros Pero a mí me gustaría Que aparte de eso Que estuvieran con nosotros Pero cantando Cantando Claro Eso es lo que nos gustaría a todos Eso ya creo que no va a ser posible Pero bueno Rafael, ¿qué recuerdos? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Lo podemos intentar Sí Se pondrá bueno, rápido Y cantará con nosotros Con todos mis compañeros ¿Seguro? Sí, sí Antonio, si Rafael Farina dice Que vas a volver a cantar Estoy convencida de que vas a volver a cantar Ya lo creo De verdad te lo digo ¿Eh? Volverá a cantar seguro Sí ¿Qué recuerdos Antonio guardas así? Rafael guardas con más cariños De Antonio Molina Con más cariño Pues las dos películas Que hice con él Primero Que me dio una categoría Y para mí fue una satisfacción Hacer las películas con él Café de Chinitas Y Puente de Coplas Sí Y entonces Había un diálogo De una pelea Que había Y mejor dicho Yo tenía una novia Y luego me la quitó Señoras y señores Esta es la historia Del robo de un amor Entre Antonio Molina Y Rafael Farina Sí, sí Eso lo queremos saber Así que Antonio Molina Le robó la novia A su mejor amigo Sí Yo lo quiero mucho Pero en fin ¿Qué vamos a hacer? Digo bueno Pues trátala bien Antonio De mi corazón Llévatela y trátala bien ¿Y cómo era esa novia? ¿Cómo era? Muy guapa Muy guapa Muy guapa Y uno pues dice Bueno me la han quitado ¿Qué le vamos a hacer? Lo que voy a hacer Yo lo único que le dije a Antonio De mi corazón Trátala bien y ya está Algún día te voy a quitar y otra Pues este Este ha sido hoy Nuestro trocito de homenaje A Antonio Molina Con estos actores Que compartieron con él Pues muchas horas Muchas horas de rodaje Muchas horas de sueño Muchas horas de comidas Y de ir de un lado para otro Muchas gracias a los cuatro Por estar aquí Maradoza Arce Vicente Barra Lola Sevilla Rafael Farina Por favor Sí Yo estoy ahora mismo Me ensayando En el Centro Cultural de la Villa Sí Donde actúo mañana y pasado Ajá Y no sé para qué ¿Eh? El homenaje a toda una voz El homenaje En memoria En memoria a Concha Piqué Y en homenaje a la copla Así que llevo además Un ballet muy bonito Que se llama Embrujo Y una primera bailarina Que se llama Rosy de Abda Así que Pues doña Concha Piqué También se merece Yo creo que lo merece Por supuesto Vamos a darle nuestra palestra Estas confusiones me encantan Porque tienen muchísima gracia El clan de los Molina Ocho hijos Antonio el mayor Noel el pequeño Y en medio Juan Ramón Ángela José Alberto Paula Miguel Y Mónica Once nietos La pequeña Ángela Todavía cuenta su vida Por meses Ya lo dijo Antonio Me enamoré rápido De una chiquilla De 14 años Nos casamos Tres años después Y a tener hijos Nunca les he pedido nada Un padre está Para cuidar de sus hijos Y para tenerlos cerca Hace 30 y no sé cuántos años Compró un solar En un barrio de Madrid Y se hizo una casa Con cuatro plantas En la que hoy viven Antonio Su mujer Ángela Y los hijos A los que todavía no les ha llegado La hora de decir adiós El clan de los Molina Sus hijos Sus nietos Dentro de unos minutos En el homenaje Que le está haciendo Tan contentos Contentos Para homenajear A Antonio Molina Yo puedo jurar una cosa Hasta hoy Y llevamos Tres días Hoy es el cuarto de homenaje Pues más o menos Lo tenía controlado Sabía Lo que iba a pasar Yo advierto Que hoy no sé Lo que va a pasar Porque aquí hay Once chiquillos Muy traviesillos Aquí hay Once chiquillos Muy traviesillos Como acaban Y tú también eres traviesa No Vamos a ver Tú quién eres Y de quién eres A ver De él O sea de papá Del mayor Sí ¿Eh? Sí ¿De Antonio? Sí ¿Tu papá se llama Antonio? Sí ¿Y sois más hermanos? A ver ¿Para mi nombre? No Sammy ¿Te llamas Sammy? Samuel Ah, Samuel No, si yo lo sabía Samuel Yo también lo sabía Samuel Es que verán ustedes Todos tienen La vena artística Debo decirlo Todos quieren tomar la palabra Y todos quieren decir cosas Así que si me dejan Después tendrá cada uno La oportunidad de decirlo No quiero decir nada Bueno, verán ustedes ¿Saben la forma de solucionar Este tinglao? Directamente voy a hablar Con los pequeños Me olvido un poquito De los mayores Y chicos Me tenéis que prometer una cosa Que cuando termine con vosotros Me vais a dejar hablar con los papis ¿Sí? Sí ¿Me lo prometéis? Sí A ver Cada uno de vosotros Me va a decir Lo que piensa del abuelo ¿Eh? Yo que soy muy guapo Y muy bueno Y muy buen cantante Ale Yo que soy el mejor del mundo ¿Vosotras? ¿Qué decís del abuelo? Yo que es muy Que es muy Que es muy buena Y que es muy buena cantando Ale ¿Y tú? Yo Yo Cuando 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 era pequeño ¿Qué? Ha sacado la mano Y Y me ha dicho Y me ha dicho Papá Me cambié la ventana Que no valido Bueno Vamos a darle un aplauso Porque son Abuelo Abuelo No me extraña nada Que siempre digas Que los nietos Son la ilusión de tu vida Que son los que te hacen reír Y que son los que te hacen vibrar cada día No me extraña Porque son 11 soles Ahora voy a ver Si me dejan hablar con los papis Yo también quería decir algo Pues yo quiero decir Que es el mejor abuelo del mundo Y que Pues que Tengo mucha suerte de tenerle ¡Guau! ¡No! Tú no Ya hemos terminado ¿O tú también quieres decir algo? Ah, bien Ya o vais a O va No sabes qué decir Bueno Ustedes Ustedes creen que a mí Me van a dejar alguna vez Hablar con los hijos De Antonio Molina Para que me digan Cómo es su padre Y lo que sienten por él Espero que sí Antonio Antonio es el mayor Y tienen sus brazos a la nieta Yo soy el mayor Tú eres el mayor de los chicos Ahí tenemos La mayor Ahí tenemos A la más chiquitina De las nietas De Antonio Molina Que tiene 10 meses ¿No Antonio? 8 meses 8 meses Antonio Bueno Yo lo que intento Es conocer cómo es el padre Y lo que piensan sus hijos De él Supongo que todos vais a decir Cosas maravillosas Pero ¿Cómo es ¿Cómo es Antonio Molina? Bueno En cuanto a abuelo En cuanto a padre En cuanto a padre En este caso En cuanto a padre Bueno Tengo yo que decir Es excepcional Es excepcional Quizá Excesivamente bueno Excepcional Y comprensivo Dentro de Dentro de Bueno Pues de los límites Normales Y sobre todo Lo que es Es Totalmente Una persona Que siempre nos ha dejado Una libertad Una libertad Una libertad Pero con mucho Con mucha vigilancia O sea que es Es bastante difícil De ser padre así Alberto Cuando se Son tantos Porque aquí tenemos A dos personas Que no son conocidas De los hijos De Antonio Molina Pues hay cuatro Que están en el mundo De la canción En el mundo del espectáculo Pero hay algunos desconocidos En este mundo También es tu caso Alberto Tienes un caramelo en la boca Lo sé ¿Qué le debes a tu padre Alberto? Cuida Un regalo Él lo ha dicho por mí Un regalo Eso en principio Y bueno Y bueno Pues Un poco Mi Mi formación Mi forma de ser Y Sobre todo El que me haya dado siempre Tanto amor Y el que haya sabido Que está ahí Que ya estaba ahí siempre Para cualquier cosa ¿Os ha negado muchas cosas? No No Prácticamente ninguna Bueno Aquí en medio De estos dos hermanos Que son desconocidos Que no se dedican A ese mundo Como es el caso también De Miki Miguel Como quieren que lo llamen De Mónica Y de Paula Pues está Ángela Luchando con los enanitos Porque no No nos dejan No nos dejan parar Ángela Tu padre siempre ha dicho Que tú eres su ojito derecho Bueno pero eso lo dice Para crear ambiente Es verdad Y además yo no sé Y no hay que negarlo No sé por qué Bueno pues todos los padres Tienen a alguien Con el que Con el que se sienten más cerca Más próximo No lo sé Quizá porque fui la primera La primera chica Y me esperaban Con mucha ilusión Que delante Delante mío Están Antonio Y Juan Ramón Luego llegué yo Y ya querían la niña Y no sé Debe ser eso Como madre Creo que debe ser eso Tú siempre Bueno has dicho Aunque luego los quiera Todos igual Y nos quiera todos igual Que él es el primero Que lo dice Tú siempre dices Ángela Que tu padre Es uno de los hombres Que más te ha emocionado En la vida Sí Es el amor de mi vida Lo tengo clarísimo A través de él Me comunico con todo A lo mejor es muy Es un privilegio Grandísimo Pero lo siento así Te pareces mucho a él Me parezco mucho a él Genéticamente Y todo Me parezco mucho a él En el carácter también En el carácter también Nos han dicho aquí Durante estos días Ángela Que hemos intentado Chiquitina Que hemos intentado Conocer un poco Al abuelo Al abuelo Pues nos decían Que es un hombre Muy risueño Tú has dicho Antonio Que era un hombre Muy bueno Que conoce un montón De chistes ¿Tú también conoces chistes Ángeles? El abuelo Tiene un sentido Del humor Grandioso Yo no tengo Tanto sentido Del humor Yo me río Con muchas ganas Pero él tiene Pero él tiene Un don Con el humor Pero especial Y también dicen Ángela Que tu padre Disfruta haciendo reír A los demás Y riéndose de sí mismo Disfruta Muchísimo Que jamás se hunde Dicen Que jamás Siempre tiene la moral Muy alta Ah Es una persona Que ha vivido mucho Y que ha dado mucho Y que ha querido mucho Y a la que han querido muchísimo Y eso siempre Marca Y ellos son conscientes De ello Vamos a ver Si nos cuenta por aquí Este el chiste Y nos deja tranquilos Sí, bueno, bien A ver, cuenta el chiste Pero tiene que ser un chiste Que os haya enseñado Vuestro abuelo No, este es un chiste Que es de la tele Ah Bueno, pues venga A ver Este es un señor Que está cortando plantas ¿No? Le corta la trompa A un elefante Y dice elefante Te quedas muy gracioso ¿No? Eso me lo sabía yo Hombre Pero vamos a darle un aplauso Con el chiste Muy bien A mí me da A mí me da Que Samuel es el que tiene Más ganas de triunfar Porque te quiere meter en todas Samuel Conta el chiste Venga Abuelo Otro abuelo Me voy a cortar árboles Sí Entonces Envía un toro Entonces Dicía Dice Ah Oigo Caca Estúpido 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 Muy bien Hombre Ya muere Muy bien No, ya no más Ya no más Ya no más Mira Ahora Ahora voy a hablar Voy a hablar con los tíos Y con mamá Porque es que si no No decimos nada Dicen que el abuelo A ti te da Ángela Los consejos mejores Que a una hija Se le puede dar en la vida Yo no te voy a contar Dice papá Que te sientes aquí Bueno Siéntate en mi falda Que así sé que te controlo No te vuelvas a mover de ahí No te vuelvas a mover de ahí Que no te dejo Uno es rebelde Oye Y cuando erais pequeñitos Que eso es lo que me interesa Y vuestro padre estaba de un lado para otro Trabajando Y con la maleta siempre a cuestas Como dice ¿Cómo veíais vosotros esa relación? ¿Cómo intentaba él decir Bueno no estoy Pero lo compenso de otra forma? A ver Antonio Es difícil Esa relación es muy difícil Sobre todo porque Bueno Cuando eres niño Hay muchas veces que No me dejas que me ha Hay muchas veces que hace falta El hablar con los padres Que los padres estén contigo Los dos a la vez Nosotros por suerte teníamos La Vaga la redundancia Teníamos la suerte de tener Una madre padre Entonces Se echaba de menos Pero lógicamente Cuando él venía Sabía Como sufrir toda esa Toda esa falta De El tiempo que había Perdido con nosotros Ajá Bueno Mil maneras Como podemos hacer cualquier padre Con nuestros hijos Cuando Cuando nos vamos Oye Ángela Tú también cantas Espera hija Que es que apenas te veo O sea tengo que hacer así Tú Primero los niños ¿Verdad? ¿Cómo te decidiste a cantar Y si tu padre influyó en eso? A ver Mi padre Mi No Influir Nunca me ha querido influir Pero yo soy la primera Que reconozco Que me influye en todo Samuel Yo estando feliz Eso me Me satisface Antes que nada Entonces A través del trabajo Canto algunas veces Pero vamos No es mi oficio Ojalá Fueso mi oficio Que te lo adoro Pero bueno Adoro igualmente el mío No sé A mi padre le gusta mucho Como canto Él te lo diría mejor Que yo eso Porque yo ya sabes Que hablar de uno mismo No es lo mío Tú te sabes las canciones De tu padre O sabéis las canciones De vuestro padre Del abuelo A ver ¿Os sabéis alguna? Yo no ¿No? ¿Mamá se sabe alguna? La que se sabe las letras Todas las letras De las canciones De mi padre Es Paula Mi hermana Paula Se sabe todas las letras Bueno Coreamos todos a la par Y a ver si por lo menos Esto nos sale bien ¿Alguna canción del abuelo Y del papá? A ver ¿Cuál? Venga Tiene muchas canciones ¿Cuál? Venga Soy minero Venga va Cuando yo diga tres Empezamos a cantar todos Bueno pues yo te enseño Venga A ver ¿Cuál? La de soy minero Venga Una Dos Y tres Soy minero Venga Es que las canciones Del abuelo Las tiene que cantar él Bueno pues a ver A ver Un momento Dios mío Socorro Por favor Socorro Bueno Vamos a dejar A ver Ángela Ángela tú sola Y los demás te seguimos Venga Yo con los niños Venga vale Venga Venga Vení para acá ¿Por qué no les decimos Que nos canten algo ellos Que son Venga va Una Dos Y tres Soy minero La Soy minero Soy minero Nada que no canta nadie Gracias 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 por estar aquí No he muerto Sigo viva Yo no maldigo mi suerte Porque me hicieron así Y aunque me ronde la muerte No tengo miedo a morir No me den envidia el dinero Porque de orgullo me llenan Seré el mejor perrenero De toda Sierra Morena De toda Sierra Morena Bajo a la mina cantando Porque se queda en el altar Mi madre queda risando Por el hijo que se va Y cuando tengo una pena Lanzo al viento a mí Y cantar Soy minero Soy minero Y templeé mi corazón Con pico y berrena Soy minero Y con caña, vino y rome Quito la pena Soy barrenero Porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido De una taranta Compañero Dale al marro Para cantar Mientras que el pillo Que al compadre El marro Quiero repetirle Al mundo entero Dios Yo soy minero Soy barrenero Porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido De una taranta Compañero Dale al marro Para cantar Mientras que el pillo Que al compadre Del marro Quiero repetirle Al mundo entero Dios 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 Culeba Les esperan mañana En tan contentos En el homenaje A Antonio Molina En compañía Y se ayudan El uno al otro Cuando han pasado Tantos y tantos años La verdad es que Ha pasado toda una vida Desde los 14 Ella Desde los 17 Él juntos Y él Ya está En los 63 Pero La verdad es que Están tan enamorados Como el primer día De ella Ha dicho Antonio Antonio Molina Me gusta todo Hasta el desgaste De la suela De sus zapatos Que hermosura De él Ha dicho Ángela Que voy a decir Es mi apoyo Es mi fuerza En la vida Hoy la verdad es que Están más unidos Que nunca Porque a él Le han fallado Los pulmones La vida le ha jugado Una mala pasada Y ahora Ángela lo cuida Unos pulmones machacados Por el esfuerzo De tantos años De gorgoritos Pero Está aquí Están aquí En unos minutos Antonio Molina Y su mujer Ángela En nuestro homenaje Aquí En Tan Contentos Y están aquí Están los dos Sonrientes Tranquilos Pero Sé que un poco nerviosos Quizá por eso Del homenaje Yo voy a pedir Que pasen Antonio Molina Ángela Bienvenidos ¡Bravo! 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 Me pedía un poquito de tiempo antes de empezar a hablar, porque Antonio se fatiga, ya saben ustedes que necesita el oxígeno, dame la mano Antonio, que necesita el oxígeno, que se ahoga un poquito, pero él está feliz, está optimista, es un hombre fuerte y ha querido estar aquí, yo se lo agradezco muchísimo. Antonio, yo te voy a decir algo que me han dicho tus amigos, yo decía un día, eso que dijiste tú, de que un mal toro te había cogido, que tenía ganas de hincarte los cuernos. Me ha cogido bien por la faja, bien. Pero yo te voy a decir lo que me ha dicho un amigo tuyo, el otro día me ha dicho, me quedé con las ganas de decirle, Antonio, ese toro no te va a coger, esos cuernos no se van a meter en tu cuerpo, tú vas a ponerle las banderillas, tú vas a ponerle la espada y vas a salir por la puerta grande, Antonio. Eso lo ha dicho un amigo tuyo, que además creo que está aquí, al que luego verás. Y yo te digo lo mismo, Antonio, pero lo primero, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, nada más que con la insuficiencia respiratoria, pero no tengo más remedio que una enfermedad que me han mandado. Pero a mí me han dicho... Tengo que llevarla con todas las consecuencias. A mí me han dicho, Antonio, tus amigos, me ha dicho la gente que ha trabajado contigo, todo el mundo ha coincidido en que eres un hombre optimista, que eres un hombre que sacas la fuerza de donde no la hay y que eres un hombre que jamás te has venido abajo, Antonio. Nunca, nunca. No te vas a ver. Y estoy abajo, ¿eh? Hombre, es que así es como debe ser. Y estoy abajo. Pero yo sé... Yo sé que tengo esta enfermedad penosa, pero sé que la tengo que llevar. Yo, yo... Bueno, yo sé algo más. La llevo con una fe enorme. No le tengo miedo a ninguno. No, pero es que además tú tienes una enorme suerte, Antonio. Tienes la suerte de tener a tu lado a una mujer como Ángela, que te adora, ¿eh? Y que te cuida muchísimo. No llores, mi amor. No, no, vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. No me llores, tu cielo. Bueno... Bueno... Eso soy yo mucho. Bueno, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Son dos personas optimistas. Les gusta tener siempre la sonrisa ante los demás. ¡Hace, fuerte, cielo! Sois optimistas. La vida merece la pena. Pues sí. Estáis enamorados a pesar de los años. Tenéis ocho hijos maravillosos. Tenéis once nietos adorables. Tenéis una vida de éxitos por delante. Una vida de cariño, de amor. ¿Qué más se puede pedir, Ángela? Yo sé que tú eres una mujer fuerte. No sé. No tanto. No tanto. Procurar de arrancarle la vida a lo que tenga de bueno y llevarlo para adelante, que merece la pena de luchar por la vida. Antonio, tú eres un hombre que has conseguido lo que has querido. Tú has conseguido lo que has querido. Sinceramente, sí. Cuando eras un chavalín, bueno, yo ya lo he contado. Antonio Molina, con nueve años, con menos, con ocho añitos, ya iba por la vida ganándose los cuartos. Fue cambiando de profesión, fue haciendo distintas cosas, pero él quería llegar a ser algo. Quería llegar a ser alguien en la vida y lo consiguió. Se salió con la suya. Tú siempre te has salido con la tuya, Antonio. Sí, es verdad. Lleva razón, sí. He sido un hombre de mucha suerte. Y la tengo aún con esta enfermedad. Porque tengo la suerte de tener una gran mujer, unos grandes hijos, doce nietos lindos. Y además que me adoran todos igual que yo. Yo que he luchado por ello como un loco, sinceramente. Y el público está diciendo que también te quiere, Antonio. Ya lo sé que me quiere mucho. Son muchos años de esfuerzo. Y además todo esto lo debo a vosotros. Todo lo que soy yo lo debo a vosotros. No me ha hecho nadie nada más que vosotros. Son muchos años de esfuerzo, digo yo. Muchos años de sacrificio. Muchos años de dejarse la piel encima de un escenario. Eso la vida lo paga al final. Porque la vida se cobra todo. Sí, es verdad. Sí. Se paga todo. Se paga todo. Pero se paga con una sonrisa en los labios. Porque esto es así. Yo soy un hombre muy alegre. Yo, si además, por una alegría enorme, lo que es que me ha hundido esta enfermedad. No me ha hundido, porque estoy lleno de alegría. Sinceramente. Aún así, yo sé que estoy asfixiado. Pero vamos, que lo llevo con una resignación enorme. Hombre, lo único que es un poco durillo es lo de... Es duro, yo sé que... Pero bueno, lo único que necesitas es una botellita. Según me han dicho los médicos, puedo durar. Claro que sí, Antonio. Mira, te lo voy a poner muy fácil. Tú lo único que necesitas en la vida es esta cosita que tengo yo aquí, que me la he traído por si acaso. Sí, ahora mismo no me hace falta. No, si te hace falta... Si me hace falta, me lo pongo. No dudes en pedirla. Pues mira, me perdonáis, pero si me asfixio, no tengo más remedio que echarle mano. Pues es lo único que pasa. Lo único que tiene Antonio Molina es que depende... De lo demás me encuentro fenomenal. Fenomenal de todo. Lo único que tengo es esto, la insuficiencia respiratoria. Pero la boca que no le tenía cuando... Está más guapo, está más guapo. ¡Dame, entre en el que está más guapo! ¡Muchas gracias! 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 Me cuento que te voy a dar un beso. Me cuento de Almendralejo cuando usted iba. Cuando usted iba, que éramos los dos chavales... Yo tenía Antonio Gallardo, un gran bailarín. Justamente. Justamente. Y una servidora excelente. Qué buena memoria tengo, ¿eh? Nos encontramos los dos, porque yo estaba trabajando donde usted iba. ¿Tiene usted el pelo blanco? ¿Quién era negro como el mío? ¡Blanco! ¡Viva Antonio Polita! ¡Viva Antonio Polita! ¡Soy primero! ¡Venga! Muchas gracias. Vamos a ver. Ya me he quedado a mi ser. Ya no llevo nada de mencúnque ni nada. Lo que Dios me ha dado ya lo que llevo. Ángela, yo sé que en la vida has sido celosa, lo sé. Nunca has tenido celos de las mujeres, pero yo no sé si lo estás teniendo hoy de estas señoras que le están diciendo estas cosas tan bonitas a Antonio. No, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque veo cómo le queréis. Estoy muy acostumbrada a que le quieran, porque la verdad es que le quiere mucho todo el mundo. Y ahora que está un poco malo, lo está demostrando todo el mundo, llamando y llamando y con un amor y con un cariño. Pero es muy agradable verlo así, tan cerca. Estoy contenta. Ángela, ¿dónde está el secreto de vuestro amor, de vuestro cariño, de vuestra lucha, de vuestro achuchón diario? ¿Dónde está ese secreto? Yo no sé si hay algún secreto, pero yo creo que el único secreto es el del amor. El amor hace milagros. Y pues eso, hizo el milagro con 14 y con 18 años que teníamos y ya hasta ahora ha seguido. Porque los milagros son para siempre. Entonces, pues ese fue un milagro y es para siempre. Muchas gracias, amor. Muchas gracias, dice. Y yo, pero si es que son como dos pipirolos. Son como dos niñitos que podían estar en el parque dándose a chuchones detrás de un árbol para que no lo viesen los demás. Estoy enamorado de verdad, verdaderamente de mi mujer. Ya lo dije anteriormente, de mis hijos y de mis nietos. Y de la vida. Y de la vida, de lo que me ha dado la vida. Y de los éxitos. Estoy muy agradecida. Aunque me pasara lo que me pasara, voy por la vida con orgullo. ¡Qué bonito! ¡Otro aplauso! ¡Otro aplauso! ¡Maravilla! No me gusta renegar. De la hermosura de la vida no me gusta renegar. Antonio, ¿por qué todo el mundo? Además, yo lo he oído alguna vez que decías. De la buena gente se aprovecha a los demás porque los malos ya saben que no pueden ir con ellos. ¿Por qué todo el mundo? Bueno, ¿por qué todo el mundo? ¡Qué tontería! Si todo el mundo coincide, pues será porque será una verdad como un templo. Todo el mundo dice, Antonio, que eres una bellísima persona. Todo el mundo. Y no me encontraba nadie que me haya dicho, pues bueno, sí. Sinceramente, he sido muy bueno con la gente. He perdido siempre de mis derechos por hacer humanidad. Y has sido un hombre que lo has dado todo sin esperar nada. Sí, no he esperado nunca nada. Pero lo he dado todo y además estoy dispuesto a darlo hasta que me muera, hasta el fin de mis días. Yo siempre decía que tú estabas listo cada día, un día y otro y otro, para coger una maletita, meter tu traje azul marino como el que llevas hoy, meter tu cepillo de dientes que no te olvidabas nunca, meter tu maquinilla de afeita y a zumbar de un pueblo para otro. A ver. ¿Cuántos kilómetros hay en ese cuerpo, Antonio? Unos cuantos millones. ¿Cuánta fatiga? ¿Cuánta fatiga? ¿Cuántos sudores, supongo? ¿Cuántos sudores? ¿Cuántos sitios malos aún llevando dinero en el bolsillo? Y cuánta nostalgia, Antonio. Y cuánto frío, y cuánta lucha tan fría y tan tétrica. Y cuánta nostalgia, pero yo sé por qué aguantabas eso. Tú soportabas todo eso porque sabías que alguien te esperaba en casa, ¿verdad? Natural. Tú sabías que alguien te esperaba en casa. Porque tenía una voz maravillosa que no se podía quedar en casa. Esa voz había que llevarla a todas partes. Pues mira, ahora os pido que os comportéis como dos pipirolos, que os juntéis un poquito más, que os cojáis esa mano maravillosa que teníais cogida antes. Y yo la he suelto a la de Antonio porque te detiene a ti. Porque yo quiero que escuchemos una canción, un fandanguillo creo que es. Antonio, que tú le compusiste a Ángela cuando estabas en Buenos Aires, cuando estabas lejos de ella. Ah, sí, es verdad. Y que tanto en falta la echabas. Sí, se lo hice yo a mi mujer. Por la distancia se lo hice. Pues vamos a pegar la oreja y vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Un sabio día con pena, desde que tengo sentido. Un sabio día con pena, no he visto mujer más buena, que de la que yo he nacido, por eso no tengo pena. Ay, 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 ay. Parece que te perdía, pa' los restos de la vía. Parece que te perdía, ya, ay, 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 ay ¡A la isla! ¡Bravo! Yo quería que sonase. ¿Qué es el primer homenaje que le hacen? Pues un homenaje muy merecido. Nosotros somos modestitos, somos pequeñitos, pero queremos abrir el corazón a la gente que se lo merece, de verdad. Bueno, vaya. A mí es que me cuesta trabajo a veces seguir. Me cuesta trabajo. A mí no me sale nada. Yo tengo otra sorpresita. A lo largo de la semana... Qué preocuparte, cielo. Qué rico eres, Antonio. A lo largo de la semana hemos tenido aquí a un hombre que ha hecho nuestro pequeñito homenaje. La mejor forma de hacer un homenaje a alguien es abrir las puertas y que se vea lo que ha hecho. Antonio, no podíamos hacer una película aquí dentro porque era muy complicado, pero sí podíamos traer sus canciones para que ustedes sintiesen lo mismo que estábamos sintiendo nosotros en el estudio. Yo creo que ahora lo que debemos hacer es seguir vibrando con Antonio Molina. Y la mejor forma de hacerlo es lo que hemos hecho el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Es pedirle a Juan Ramón Fuentes que entre. Lo tenemos aquí. Ven para acá, Juan Ramón. Hola, Juan Ramón. No te levantes, Antonio. Vente para acá, Juan Ramón. Juan Ramón es un hombre que a lo largo de la semana ha ido cantando algunas de las canciones de Antonio Molina. Al principio venía muy nervioso y yo creo que sospechaba que este iba a ser el día en el que más nervios iba a tener porque tenía al maestro, a la figura delante. Pero yo sé que va a echar todo el arrojo que lleva dentro porque muchos de ustedes pensaban que lo que poníamos era un disquito, eso que se llama playback en nuestro argot y que la voz que salía de esta garganta salía de un disco. No, señores. Él canta a pleno pulmón. Canta en directo. Así que yo le voy a pedir a Juan Ramón Fuentes que se ponga ahí en medio y que nos cante una vez más una de las canciones de Antonio Molina. Yo quisiera dedicarse a los días de este gran amigo Antonio que ha sido el más grande que ha habido. Muchas gracias. 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 Antonio. Gracias. 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 Gracias.